antes de decir más gente patos usos que cabruna todavía está grabando me siento variada ya me siento variada ay dios hoy hay día en nosotros ¿verdad que si? puta que tu me haces odio el lubricado ay dios mio yo me gozo de esto no, jamás de la vida vean el desastre de mi pelo yo me voy a mojarme el pelo ahora recuerden antes muestra que sencilla el alberto caliente muestra que sencilla muestra que sencilla esto mismo